Son siete millas de almacén, en ese lugar donde estábamos nada más tenían sobre siete mil empleados, eso sin contar las mil tiendas, es una cosa impresionante, es una cosa bárbara. Y usted sentarse a escuchar a esta gente y cómo funciona todo y todo lo que hacen, todos los procesos, es algo que te vuela la cabeza. A través de los tiempos hay un sinnúmero de compañías y de empresas que sobresalen por cosas muy peculiares. Algunos por la tecnología, por la innovación y bueno, otros también por controversias. Pero hay un grupo de compañías que sobresalen por causa de los fundadores y de sus creencias, de sus valores, que los hace totalmente diferentes. En Estados Unidos y en el mundo hay varias en particular que algunas de ustedes reconocen en el día de hoy, sus logos, por ejemplo, American Telecast Products, es una de las compañías pioneras en lo que es televisión, medios de comunicación, hoy una de las compañías más grandes a través de las redes sociales y realmente es una compañía fundada por gente cristiana, que de alguna manera u otra lo que buscan es promover el evangelio. Tenemos también la compañía en Estados Unidos como In and Out de hamburguesa, hamburguesa, muy reconocida. Y una de las cosas que las hace curiosas es que ellas, a través de toda la historia, desde el primer día, han pagado más que el mínimo federal por los valores cristianos que ellos tienen. Ellos creen en dar más todavía a los empleados, en ayudar y en bendecir más que en cualquier otra cosa. Una compañía sumamente poderosa. Mary Kay, fundada en 1963, valores cristianos, valores fuertes. Tyson, una de las compañías más grandes a través de lo que es empacar carnes en todos los Estados Unidos. Comienzan todos los días con oración para todos los empleados. La famosa tienda Forever 21, es una tienda que a través de los tiempos en todos sus empaques ponen la marca Juan 316. Si usted compra en Forever 21, usted va a ver que tienen el sello Juan 316. Es algo muy interesante porque de todas las empresas que te estoy hablando, es la única que se fue a bancarrota por causa de todos los problemas que hubo a través de los tiempos por la comunidad LGBTQ. Todas estas compañías han sido atacadas por las diferentes comunidades LGBTQ y todo este tipo de izquierdas porque los valores cristianos simplemente no son cónsonos con todas estas ideas. Han sido atacados, pero de una forma brutal, con demandas y con múltiples cosas. Esta compañía Forever 21 en particular no sobrevivió a ese momento difícil. Se tuvieron que ir a bancarrota. Eventualmente los dueños tuvieron que vender la empresa, pero dentro de las cláusulas que pusieron es que la persona que compró la empresa, por obligación, sean cristianos o no, tienen que mantener Juan 316 en todos sus empaques. Ese es su legado dentro de lo que es levantar una empresa como esta. Otra empresa que usted conoce es la famosa empresa Chick-fil-A, que está en Puerto Rico ya en el día de hoy y de las cosas curiosas de esta empresa, cierran todos los domingos simplemente para que los empleados tengan la libertad de ir a la iglesia. Esta compañía es la compañía ahora mismo más productiva por encima de McDonald's y por encima de cualquier otra franquicia, cerrando un día a la semana, mientras todas las otras abren los siete días a la semana. Si honramos a Dios, Dios nos pone siempre primero en todas las cosas. Si Él es el primero en nuestra vida. Una de las compañías que quizás algunas de las damas aquí especialmente conocerán, y si va a Estados Unidos usted la habrá visto, es la famosa Hobby Lobby. A mí, Hobby Lobby, yo no soy una persona de arts and crafts, es un lugar para usted comprar lo que es artículos de hacer cosas de arte, y todo ese telas y todo ese tipo de cosas. Yo no hago nada de eso, pero me encanta ir a Hobby Lobby. No sé por qué tiene una magia esa tienda que es espectacular. Tienen mil establecimientos en el día de hoy. Comenzaron hace 50 años el papá de este caballero que está aquí, que pude conocer con mi esposa. Este hombre se llama Mark Green, es el heredero de esta gran empresa. Tienen mil tiendas alrededor de todo Estados Unidos. La meta es tener mil quinientas. Estuvimos en su oficina recibiendo un adiestramiento esta semana. Tan solo tienen 18 millones de pies cuadrados, es lo único que tienen. Tienen los almacenes, son siete millas de almacén. En ese lugar donde estábamos nada más tenían sobre siete mil empleados. Eso sin contar las mil tiendas. Es una cosa impresionante, es una cosa bárbara. Y usted sentarse a escuchar a esta gente, cómo funciona todo y todo lo que hacen y todos los procesos. Es algo que te vuela la cabeza. Ver el almacén y ver, bueno, todo es impresionante. Pero lo más que me impresionó no fue el proceso a través del cual ellos levantan todas las tiendas. Me impresionó la charla de este hombre cuando nos sentamos con él uno a uno. Podimos hablar un rato y compartir varias cosas, pero en medio de su charla, este hombre comienza a explicar los principios y los valores cristianos por los que ellos viven. Uno de los valores más importantes para ellos es la generosidad. El año pasado hicieron nueve billones de dólares y de toda la ganancia ellos dan el 50%. El 50%, cuando ellos sacan el cálculo al final del año, ellos miran cuánto es la ganancia y ellos dan la mitad de todo lo que ganan. Lo dan a iglesias y lo que hacen es promover el evangelio. Todo lo que tenga que ver, no es meramente fundaciones caritativas, es todo lo que promueva el evangelio. Por ejemplo, ellos hoy tienen la obsesión de traducir la Biblia a todos los lenguajes en el mundo. Y tienen 2.000 lenguajes que todavía no se han traducido. Traducir cada Biblia a un lenguaje dura 6 a 7 años. Ellos están pagando para acelerar ese proceso, tratando de que en los próximos años se pueda tener una Biblia en cada lenguaje. Es algo impresionante. Ellos son tan administradores que tienen al centavo cuánto cuesta cada versículo bíblico traducirlo. Es impresionante oírlos y ver la pasión con la que ellos sirven a Dios. Y como ellos lo que quieren ver es el reino de Dios establecido, ahí es que usted se da cuenta cómo Dios los tiene que honrar, cómo Dios los tiene que prosperar. Acaban de invertir 600 millones de dólares en un edificio espectacular en Washington, que es el Museo de la Biblia. Solo para honrar la Biblia. Cuando usted entra allí no tiene nada que envidiarle a ningún otro museo. Es algo totalmente espectacular. Pero la clave para ellos es la oración, la generosidad y vivir para Dios. Que todo lo que se haga, se haga para honrar a Dios en todo momento y en cada momento. Y cuando usted oye a una persona como esta, usted tiene que ponerse a pensar realmente los resultados que nosotros podemos tener en nuestra vida si viviéramos de la misma manera. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas capítulo 12, el verso 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos. Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su oración? ¿Quién es? Esa es la pregunta de hoy. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? No quién es el mayordomo, porque hay gente que pueden ser buenos mayordomos o administradores. ¿Quiénes son los fieles y prudentes? No es lo mismo a quien Dios le pueda dar su razón, su ración, perdón. Bien aventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Vienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y lo hará que no y la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de ese Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Unos versos súper profundos para el poco tiempo. Y el Señor hace una aclaración de que hay tres tipos de administradores. Están los malos, están los buenos y están los fieles. Son tres tipos de administradores. Los malos que no consideran a Dios para nada y por eso golpean a la gente, maltratan a la gente, comen, beben, gastan de más. Hacen cosas que no tienen que hacer. Están los buenos que sin conocer a Dios y sin conocer la voluntad de Dios, tratan de vivir lo mejor posible. Esos recibirán ciertos azotes, pero no tantos. Pero están los fieles a los que en ellos Dios pone en sus manos todas las cosas. La pregunta es, ¿cuál de los tres tú eres hoy?